El de Caracas, del de este ático Es mi sueño más básico Y hasta el levantarme del sueño Oh, 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 oh Y todo el de mi vida Converte a su tumba Amo mamá, mamá, mamá Y todo lo que surja Amo mamá, mamá, mamá Por la mañana Amo mamá, mamá Perdona por esto Yo soy rápido como un tren expreso Le digo, dale, dale Por Dios, y no se deshiema Juanito en la cima Basta, mamá Sabe que es lo que hay en casa Y no a la luna Yo estoy con un armacito tan feliz Amo mamá, 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 mamá Amo mamá, 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 mamá Amo mamá, mamá, mamá Por la mañana Amo mamá, mamá Y me levanto con energía Positiva vibra De la que tú quieres siempre Siempre hay conceptos Que son repetitivos Cuando se trata de hacer intros Así que tan solo lo reforzamos Y de ahí Es un concepto simple Y lo empezamos Así que salmón Así que vamos La fumada Vamos en kilos Y lejos de vinilo Así que sin mal No lo hacemos Por si te vas a subir Este video Oh, 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 oh De fondo al sol Las siluetas Demuestran compresiones Toca suave cojones No te deshieles No te deshieles No te deshieles No te deshieles Yo lo que quiero Son muchos bienes Bienes comunes Pero bienes de Juanes De el viñe Mi dedos Basta man De todas las personas Que se puede y se cabe Si puedes elegir la misión Pues el hija Que salve a más o más Y más Y más Y más Y más Y más de investigación Y desarrollo Y más Y menos Y menos Y menos Y menos De todas las personas